Lisey campeón, comenzamos dando palos ¡Campelo! Pero el día de esta vaina está más hondo Güey, esto está más hondo que la creta de mami Jorda Tú conoces Aquaman, el de Lisey es el primo mío ¿Qué? ¿Jabladorazo? Ese primo mío Sí, jablador, papi ¿Y es verdad que Aquaman es el primo de este? Pero ven acá, el primo soy yo o es tu pai Mire mi patrón, si se tiran por aquí Llegamos más rápido al tesoro Mira a ver si estás alto, mira a ver Oh, pero yo le estoy diciendo que esta vaina no tiene fondo Como el culo de mami Jorda, mierda de H Hay que tener valor para saltar por ahí, oye No es que hay que tener valor, eres tú que vas a saltar O te tiras o te tiras Patrón, yo tengo una enfermedad rara, no puedo tirar ¿Qué enfermedad rara tú tienes? Una vaina que es como onycomicosis ¿Y qué enfermedad del diablo es esa, eh? Eso hace que me duela la mente cuando estoy en lugares altos Ah, que te duela la mente Entonces, si tú no saltas, le voy a dar un tiro a ella Maluma, cárgame par de pistolas y no me digas cuáles son Déjame ver, déjame ver Esta no, esta Ven, brega esta, esta sí Concha, ustedes son unos bárbaros Ustedes mejoran para que no están ni siquiera a cargar, mira Ven acá, Maluma Si yo salto, ¿tú crees que yo pueda ver a Aquaman, al primo mío? Sí, salta, salta, salta Oye, yo te quiero ensayar Espérate que yo voy al primo mío a Aquaman Conchole Al fin despertaste Ven acá, el juego ¿Quién lo ganó, el juego? ¿Quién ganó? El Lisei, campeón otra vez Ya puedo dormir en paz Ey, ya se agarra, ¿verdad eso? Dice que tú eres el primo de Aquaman, loco Pues tú tienes que jocarme una foto con él Oígame Ay, ay, no lo dice No, vamos a dejarme abajo Ay, llegaron los aquí luchos El señor te reprenda en nombre del padre ¿Y quién es? ¿El mismo de Aquaman? Sí, ese mismo, el mismo que canta y va Pero tranquilo que estamos bien Lo que no están bien son ustedes Comprense un Viva Porú Para que salgan ustedes en la nalga Porque les metimos la ña Oye, ya me guiñé Mueve con los liseita, allí va Ay, coño Óyeme, que no queda ni un liseita, amigo Oíste Oye, han decidido liseita, coño Ay, lo perdimos Pero ¿qué me da para las uñas? Que se me dañan, que no tengo Pedro, pero dile algo a tu novia Algo como qué, como qué, dime Que las mujeres no lloran Las mujeres facturan Que lo que estás pidiendo para el salón Ponte a facturar, coño Ya que sí, también es verdad Porque tú pones estas dos de Shakira ahora Ay, no, ay, no Muevalo todo, eché pa' atrás Muevalo de ahí, muchacha Por ahí viene Tolentino el Kraken Agárrense Ármese bien Jala, jala Oye Loco, mira Mira ahí, mira ahí Ay, coño Tolentino Loco, pero este libro está mal Este libro no me dice Cómo cocina un perro Ya yo tengo un saquete de hambre Yo no he comido nada en cuatro días, loco ¿Y entonces? Mi hermano, yo le dije a usted Que no nos vamos a comer a Firulay Dejen su loquera Mi gente, a la cuenta de tres Lisei campeón Y empujen todito Y uno, dos, tres Coreografía Pues pero ustedes también Vengan a bailar Vengan a bailar Lisei campeón Agárrense fuerte Como los tigres que somos Duro, duro Pa' arriba Pa' arriba Calla la boca Mini paleo Pa' la musica ¿Y quién es ese? Y el loco de cigarro ¡Muévete! Pero la hay, vámonos, ven ¡No! Jejeje Hablamos ahorita Agiluquios de mierda ¿No saben que ellos odian Liseita Que ellos no son por toda esa gente? Sí, yo sé Yo no son por toda esa gente Y ellos no son por toda esa gente Y ellos no son por toda esa gente Y yo los odio Todos los odio Los odio Me tienen alta ya ¿Cómo fue? Repite lo que tú dijiste Y yo no son por toda Liseita ya Que odio a esa gente No, no, no Usted dijo otra cosa después de eso ¿Cuál es otra cosa? Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Que lo odio ya No, no, no Usted dijo otra cosa Que rima con falta Ah, que me tienen alta ya ¿Algún problema con eso? Oh, pues tú eres 5G Te tienen alta entonces Sí, y si tú tienes algún problema Tú me lo dejas saber Agilucho y pájaro ¿Cómo fue que tú dijiste? Que por ahí viene Jack Cigarro Ah, bueno Pues de claro Pues yo no escuché otra cosa Efecto secundario Y ni el toquitipón En la truchita Diceita Oigan que lo que es Vártelo a tu ojito Y si vayas Voy a ser un loco grande Oye, de palmano entero Tranquilo Que lo que es mío Tenía un rato que no lo veía ¿Y tú? Que lo que estabas Pandecuaman Sí, estaba visitando el primo Ahí en Los Mars Ya, ya Duro, duro Ahí, ¿verdad? Te dejo, loco Que igual llega ahora Hace una diligencia Hasta yo voy a hacer algo, loco Vamos a la yuca Que tengo un par de días Que no la mojo Pero no se lo diga Tranquila Que yo sé todo Rómpele eso